Hola, muy buenas tardes. Pues estamos muy contentos de estar aquí, sobre todo por el motivo por el que venimos. Y es porque estamos aquí para hacer la premiación del primer rally de la MetaBase de Recursos Educativos. La MetaBase de Recursos Educativos es un desarrollo que se hizo en la UAM para compartir precisamente recursos educativos de valor. Y en esta MetaBase tenemos una ligoteca, que es una colección de links a recursos educativos valiosos. Pero esa MetaBase se creó recientemente y no tenía muchos recursos para el bachillerato. Entonces se decidió hacer un rally para que los propios profesores y alumnos del bachillerato alimentaran con recursos valiosos la MetaBase. Y por eso hicimos el primer rally de búsqueda de recursos educativos en línea. Este rally se arrancó en el mes de septiembre. Los diferentes alumnos del bachillerato de la UAM, de todas las prepas de la UAM, se organizaron en equipos y fueron asesorados por sus profesores. Los profesores fueron capacitados para acuartirnos sus coaches y los acompañaron en el proceso. Y bueno, estos equipos compitieron por varias semanas coleccionando links a recursos educativos valiosos. Los fueron subiendo a la MetaBase y nosotros en la UAM, en la UAM, fuimos validando esos recursos. Entonces, bueno, pues estamos aquí para premiar al equipo que reunió más links educativos de valor para el nivel de bachillerato, que es un equipo de aquí de la preparatoria de Cuautla, del turno vespertino, y pues estamos aquí para premiarlos. Y voy a pedirle a la doctora Patricia Castillo, que es la titular de la Secretaría Académica, que pues nos dirige unas palabras y que ella otorgue los premios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues realmente mi reconocimiento a todos los participantes y especialmente pues a los ganadores por todo este esfuerzo y este compromiso con la academia, a su coach. Muy bien, entonces vamos a proceder a entregar los reconocimientos. Iniciamos con el, bueno, el equipo se llama Polvaso. Nuestro reconocimiento al capitán del equipo, José Carmen Ortiz Morales. Integrante del equipo, María Magdalena Bautista Ortega, muchas felicidades. César Flores Cedeño. Muchas felicidades. Luis Velázquez González. Sarai Lezama Sánchez. Es importante recalcar pues este compromiso que tenemos en la institución para que nuestros estudiantes se formen de manera integral. Me parece que este ejercicio que se ha realizado por parte de la Secretaría Académica a través de la Dirección General de Formación de Educación Multimodal, pues es un trabajo que va a permitir precisamente coadyuvar para esta formación que todos queremos. Enhorabuena y felicidades a nuestros ganadores. Y claro que se trata pues de la prepa Cuautla, una prepa sorana y qué más de la prepa de los estudiantes. Es un orgullo estar aquí y yo me siento particularmente muy feliz de estar en este momento como egresada de la prepa de Cuautla. Muchísimas gracias a todos ustedes y felicidades a la doctora María Luisa y a su equipo. Gracias. Solo mencionar y agradecer a los muchachos por su entusiasmo y agradecer también a la gente que nos apoyó para darle los premios que ellos están llevando hoy. Nos apoyó Blockbuster México con unos videos que se están llevando. Ojalá les gusten, ojalá aprendan mucho con ellos. Gracias, la Dirección General de Publicaciones de nuestra universidad, que nos dio dos libros. Bueno, y un tercer libro junto con Conaculta, que es un libro de literatura escrito por la doctora María Luisa, que esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, el resto, pues muchas felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.